Un saludo cordial. El Evangelio esta semana tomado de Mateo narra la parábola llamada de los viñadores malvados e incluso homicidas. El acento, sin embargo, está puesto en el inquebrantable propósito del dueño de la viña para lograr que ésta dé frutos. Como no lo recibe de los actuales administradores, la confiará a otros que sí den los frutos al tiempo debido. Se trata de una alegoría de la historia de Israel y esa historia interpela también a la Iglesia y a nuestra conciencia creyente, pues somos hoy esos administradores de quienes espera que rindamos los frutos de amor, cuidado de la vida, justicia, verdad, en la viña que se nos ha confiado. La historia cuenta que un propietario hizo todo lo que estaba en sus manos por el bien de su viña y la puso bajo la responsabilidad de unos administradores. Varias veces les envió mensajeros para reclamar los frutos, pero fueron maltratados y hasta asesinados. Entonces les envió a su hijo, pero igualmente lo asesinaron para quedarse con la propiedad. Jesús, entonces queriendo involucrar a los presentes y también a nosotros, preguntó qué medidas se debería tomar ante tales administradores. Esta parábola habla de nuestra vida y de la tarea que tenemos en ella. En verdad, Dios ha puesto en nuestras manos la historia humana para que, cultivándola, obtengamos frutos que signifiquen calidad y plenitud de vida para todos los seres humanos y para el planeta que nos ha confiado. Así como el viñador espera uvas dulces y no ácidas, se espera que los seres humanos construyamos en este mundo una vida respetuosa, fraterna, solidaria entre nosotros y que además cuidemos la creación. En Israel, los profetas e incluso Jesús recordaron esos frutos que Dios esperaba. Hacer el bien, socorrer a los pobres, respetar la justicia y el derecho. Señalaron que los ritos religiosos, ayunos, oraciones y holocaustos eran vacíos y no agradaban a Dios si no se acompañaban de acciones misericordiosas, tales como vestir al desnudo, compartir el pan con el hambriento, dar techo al desabrigado, liberar al oprimido, proteger a los pobres y no abusar de ellos. Jesús contundentemente afirmó que Dios quería compasión y no sacrificios rituales. Hoy también hay hombres y mujeres que, desde la fe o sin ella, se atreven a señalar los atropellos que existen contra los seres humanos o el medio ambiente. Y al igual que los enviados de la parábola, son criticados, maltratados y aún asesinados. Los frutos que Dios quiere y que nosotros también esperamos vivir en este mundo, son los que se generan cuando hay compasión y respeto por la dignidad de cada ser humano. Esos buenos frutos vienen cuando somos capaces de ponernos en los zapatos del otro para entenderlo y ayudarlo, para perdonarlo 70 veces 7, es decir, siempre y para buscar que otros tengan calidad de vida. Esa es la invitación que San Pablo hace a los creyentes, pidiéndoles que busquen todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, virtuoso y meritorio. Hoy, como ayer, todos los que interpelan nuestra conciencia para que procedamos en la vida personal, en lo social y en lo político de un modo ético y con un criterio espiritual centrado en valores desempeñan un rol profético. Algunos lo hacen apelando a Dios, Señor de la Viña, veas el caso del Papa Francisco. Otros lo hacen apelando a la razón o a principios éticos. Unos y otros son como los enviados a la viña para pedir los frutos que nosotros, los administradores, debemos dar. Pensemos que acogemos su mensaje, o más bien, para conservar ventajas, privilegios, beneficios y comodidades, permanecemos sordos e insensibles a sus llamadas. Una feliz semana.